La inspiración para poder desarrollar y diseñar el proyecto de Meliaternidad Península ha sido el destino en sí mismo. No somos en realidad arquitectos diseñando un hotel, somos diseñadores de productos y esta es la base fundamental para poder entender qué es el Meliaternidad, cómo se haga el Meliaternidad. El verdadero reto del proyecto es cómo podemos tener un hotel contemporáneo dentro de un destino con una ciudad patrimonial como la Trinidad. Nuestro proyecto tiene que tener los valores y los conceptos de esta arquitectura, los grandes poches, esos patios interiores, esa riqueza de la iluminación que entra y se desarrolla por todas las galerías, ese luz y sombra que te da esa profundidad, la gente, el hablar, el crear un espacio como una plaza viva. Esa es la riqueza del hotel. Para mí la mayor integración del proyecto a este destino, a esta ciudad. Es el pensar el hotel y así se diseñó como una gran hacienda. Es un hotel que está dividido en dos grandes zonas. Una gran zona que sería todo ese zócalo principal, todo ese lugar de energía, ese meeting point donde todos los conceptos gastronómicos confluyen, donde todo el ocio, las convenciones, las recepciones, todas las terrazas, actividades. Zona comercial, además, que no solo es para el cliente que está hospedado, también está pensado para que venga el cliente de la ciudad o cliente de otros hoteles. Y después, un segundo bloque, que es la parte más tranquila, donde están ubicadas las habitaciones, alrededor de grandes patios interiores. Tenemos una gran tipología de habitaciones. Todas tienen vista más. A esto le sumamos, que casi el 30% de estas habitaciones pues tienen la etimología de Garden Swimap, con su acceso directo a piscina. Un hotel que tiene una visualidad de día, donde la arquitectura y ese entorno que tiene pues aporta la mayor riqueza. Un hotel que después, a la caída de la tarde, pues tiene la puesta de sol justo al frente. Después, por la noche, toda esta automatización pues hace de la iluminación que sea el elemento atractivo que te guíe a través de los espacios. Y después de tú venir de un día en ciudad o un día de circuitos por toda la sierra del Escambray y poder estar en el G-SPA con todas las cabinas de tratamiento, todo el servicio personalizado para que puedas tener entonces un relax como se debe. Y un tercer bloque es fundamental, que es el tema tecnológico. Hoy, cuando visualizamos el hotel, lo vemos así. Un gran producto a forma de concepto pensado en tener una gestión, desde el punto de vista de operación, mucho más racional, una mejor gestión de todos los portadores energéticos. El cliente, pues tiene una interacción mayor con un hotel más vivo, más dinámico. Como concepto de la empresa, somos y seremos respetuosos con el medio ambiente. Y esta no ha sido la exención. Por eso nos vamos a encontrar un hotel con un perfil muy bajo. Su riqueza está en la recuperación de toda la duna existente, toda esa recuperación de la playa para tratarla de traer al hotel. El uso de materiales, de obra, de construcción y certificado. El tratamiento tecnológico del hotel te hace que eliminemos hasta cierto punto la papelería. Hoy estamos en ese punto, haciendo realidad lo que hemos visualizado y conceptualizado desde el inicio. Vemos hacia dónde queremos llegar, pero quién es el que hace posible que lleguemos, pues el resto de las partes. Es nuestro socio, la empresa mixta Toscuba, la empresa constructora, la EI, Construcción Eternidad. Es decir, hay un trabajo en equipo. Cada rincón de este proyecto está pensado no solo por la gestora, sino por cada uno de estos intérpretes. Para el futuro cliente del media eternidad se encontrará un producto diseñado con toda la responsabilidad que eso conlleva, en un destino fabuloso, uno de los más completos además del país, con una serie de experiencias que se han diseñado para satisfacer las expectativas de un cliente que compre la marca mundial.